las reuniones bueno dale ustedes hablan muy parecido a ver entonces nos están diciendo que acuérdate voy a conectar el otro micrófono para que nos escuche el video ¿me escuchan? ¿mejor? ¿peor? ¿igual? si no te escuchamos bien listo entonces voy a arrancar listo entonces nos dicen una roca arrojada un estanque tranquilo provoca una onda circular suponga que el radio de la onda se expande a razón constante de dos pies entonces primero hay que representar lo que nos están queriendo decir ¿cierto? entonces tenemos una gota vamos a imaginarlo aunque esta información es innecesaria pero es para imaginarnos que es lo que está pasando tenemos acá una gota que va a caber a un estanque digamos que el estanque es es morado pero digamos que el estanque viene acá ¿no? entonces cuando el agua impacta ya el estanque sí digamos que el agua está acá tranquilita voy a avivorar acá si el estanque digamos que viene así ¿no? entonces el agua está tranquilita entonces ¿qué pasa cuando una gota cae? entonces después de que cae la gota el agua se va a empezar pues a a mover sí va a empezar a entrar a a ver olitas así entonces lo que pasa es que se va a a expandir ¿sí? donde cae la gota va a estar la gota y va a empezar a expandirse ¿sí? así la onda la onda de la gota se expande así circularmente entonces cada vez va el radio de 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 la onda va a ser mayor ¿listo? listo entonces eh hasta ahí vamos bien ¿no? estamos entendiendo nada más pues la situación que es lo que está sucediendo entonces nos dicen que es el radio ¿sí? como es un círculo va a tener un radio ¿cierto? cada vez va a tener un radio acá va a tener un radio ¿sí? entonces si es si pueden ver el radio está aumentando cada vez ¿no? entonces nos están diciendo cuánto está aumentando ese radio ¿sí? entonces nos están diciendo que de ahí de 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 es dos pies por segundo ¿sí? entonces está aumentando dos pies cada segundo ¿sí? Entonces, pasa un segundo y acá, aliados, pasa otro segundo, acá vale cuatro. Si pasa otro segundo, entonces acá, sí, seis. Listo, entonces dice, ¿cuánto crece el diámetro de la onda circular? Esto está muy fácil. Vamos a hacer el A. El A. Entonces, nosotros sabemos que el diámetro de un círculo, de una circunferencia, es dos veces su radio, ¿sí? Si nosotros daríamos a la izquierda y daríamos a la derecha, nos va a quedar que la variación del diámetro con respecto al tiempo va a ser igual a dos veces la variación del radio con respecto al tiempo. ¿Y cuánto vale esto? Esto vale dos, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la variación del diámetro con respecto al tiempo va a ser dos por dos, entonces va a ser cuatro pies por segundo. Recuerden que el diámetro de una circunferencia es esta cosita que está acá, entonces sería la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí? Eso para la circunferencia que está acá, ¿sí? Para esta circunferencia. Este es el diámetro. Y el radio, pues, es la mitad, ¿sí? Entonces... Listo, nos dicen, ¿cuán rápido crece la circunferencia de la onda circular? Entonces, nos están diciendo, ¿qué tan...? ¿Qué tan...? A ver, ¿cómo lo explico? Cuando nos dicen, como que tanto se está expandiendo, pero no en área, ¿sí? O sea, voy a sacar acá el círculo. Digamos, tenemos la ola así, ¿cierto? La onda de la gota así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ya, cada vez que pasa el tiempo, si ustedes ven acá, está este circuito pequeño, o después se volvió ese circuito más grande, ¿sí? Entonces, lo que nos están queriendo decir es que tanto se está... como que se está creciendo la circunferencia. La circunferencia es toda esta distancia, ¿sí? Que es lo que le llaman el perímetro, sí, básicamente. Entonces, si ves que el perímetro acá sería toda esta distancia, ¿sí? El perímetro de esta sería toda esta distancia, entonces sí es que cada vez va aumentando su perímetro. Entonces, eso simplemente es analizar cuál es la fórmula del perímetro. El perímetro de una circunferencia es más que pi, bueno, es 2pi por su radio, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cuánto se está expandiendo, se está creciendo esa circunferencia, simplemente lo mismo que hemos hecho siempre, derivar el perímetro va a ser igual a 2pi, ¿y cuánto es? Una pregunta, ¿por qué ahí se deriva? O sea, ¿por qué no se puede coger la fórmula y solo reemplazar... ¿Cómo es la fórmula? No, no reemplazar, solo el diámetro con el que dicen aquí que es... O sea, si el radio es de 2 pies, el diámetro sería de 4 pies, ¿no? Pero es que una cosa... Pero escucha, pero es que mira, no nos dicen que es el radio, nos dicen que es la razón de cambio. Eso es lo que crece el radio, o sea, un ejemplo, tú no sabes qué radio va a tener aquí, o qué radio va a haber aquí, o qué radio va a haber aquí, tú no sabes, tú lo único que sabes es que eso crece 2 pies cada segundo, ¿sí? Entonces, no te están preguntando cuánto es el diámetro, te están preguntando cuánto es la variación del diámetro. Si te dicen cuánto es el diámetro cuando el radio vale, no sé, 3 pies, entonces el diámetro sería entonces 2 por 3 pies, ahí sí. Entonces el diámetro simplemente es igual a 6. Pero es que te piden es la variación del diámetro, es diferente, demasiado diferente, ¿sí? El diámetro está cambiando con respecto al tiempo, igual que el radio, igual que el área, igual que el perímetro, ¿sí? Entonces es diferente. Una cosa es que acá vamos al punto... Vamos a terminar esto, entonces. Ya saben que esto que está acá lo conocemos que es 2, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la variación del perímetro, perdón, sería 2pi, sería 4pi por segundo. Bueno, acá me equivoqué. Sería 4pi y ft por segundo. Ya me acordé que a su propia le gustan los pies, entonces siempre las respuestas van como en función de pies. Esa sería la variación del diámetro, que sería como... Es como cuando tú tienes una cinta métrica y no sé, no le ha pasado que se miden como el abdomen y eso, entonces esa es la circunferencia que escribe la distancia. Entonces toda esa distancia que no se mide acá es eso que está acá, ¿sí? Es como si uno estuviese acá gordo, acá flaco, después se volvió a engordar, se volvió a engordar. Entonces sí, es que va aumentando la cinta métrica, va a empezar a medir más, va a medir más, ¿sí? Eso más o menos es lo que está pasando. Ok. Listo. El punto C. ¿A quién era la que no le servía el micrófono la vez pasada, Valentina? Sí, a mí. Yo las escucho igual, no sé por qué. Dice, ¿cuán rápido se expande el área de la onda circular cuando el radio es 3 pies? Miren, en este punto de acá casi vamos a tener que usar el radio. Entonces, mira, el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿sí? Si queremos ver cuánto está variando el área en función de su diámetro, pues lo que vamos a tener que hacer es derivar el área, ¿sí? Entonces, ¿por qué la deriva? Porque quiero ver cómo cambia con respecto al tiempo. Si en un segundo valía 10 metros cuadrados, en 2 va a valer, no sé, de pronto se va a expandir porque ustedes están viendo que claramente se está agrandando el círculo, ¿sí? Entonces, cada vez va a haber más área, más área, más área, más área, ¿sí? Entonces, necesitamos ver qué tanta área por segundo se está aumentando, ¿sí? Entonces, derivo a la derecha, a la izquierda, sería dR en dt. Derivo esto de acá, entonces sería 2pi r por dr por dt, ¿sí? Entonces, mira que acá sí voy a necesitar cuánto vale el radio en un punto específico para saber cuánto se expandió, ¿sí? Entonces, conocemos cuánto es dR en dt, que sabemos que es 2, entonces la variación del área con respecto al tiempo va a ser igual a 2pi, nos están diciendo que el radio vale 3 en ese punto, entonces ponemos ahí sí 3, por 2, entonces la variación del área con respecto al tiempo va a tener que ser igual a 3 por 2, 6, y 6 por 2, 2, 12pi pies por segundo. Listo, ese sería ese inciso. El otro dice, ¿cuán rápido se expande el área de la onda circular cuando el área es 8? ¿Cuán rápido se expande el área de la onda circular cuando el área es...? Ok, ese es exactamente lo mismo. Ya, el área se va a seguir expandiendo a la misma razón que tenemos, esta que está acá. Ya, ta, 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 ta. Esto es, esto que está acá, es la variación del área cuando R, el radio, es igual a 3pi, ¿listo? Y es que la función de la expansión del área sería esta que está acá, ¿sí? ¿Y de qué depende ella? El radio y la variación del radio, ¿sí? Entonces es importante. Ahora, lo que nos están diciendo es que cuánto se está expandiendo, nos están preguntando cuánto es de A en de T, ¿sí? Entonces tú dices, ok, de A en de T es 2pi r por 2, ¿sí? Que es la variación del radio, pero no conocemos este radio, porque no lo están dando, pero no lo están dando implícitamente. ¿Cuándo nos da bien el área? Entonces nos dicen, ah, pero el área es 8pi, es 8pi. Entonces, ¿a qué es igual el área en un círculo? Entonces lo puse allá, pi por R al cuadrado, entonces sería pi por R al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este pi lo cancelo con este pi y me va a quedar que R al cuadrado es igual a 8. Entonces, me va a quedar que su radio va a tener que ser igual a la raíz de 8. La raíz de 8, si no estoy mal, es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Casi le pegó. 2 de 2. ¿Y es como 2 de 2 o como el decimal? No, déjalo 2 raíz de 2 porque si es profe, te gusta como las respuestas así simplificadas, pero no en decimales. Uno se da cuenta más o menos el método del profe como... Entonces, reemplazamos, ya conocemos el radio, ¿sí? ¿Por qué lo conocemos? Porque nos están dando el área, ¿sí? Conocemos el área, pues podemos conocer el verdad con radio. Entonces, simplemente reemplazamos. De A en DT es igual a 2pi. ¿En radio cuánto es? Entonces, 2 raíz de 2 multiplica 2. Entonces, sería 2, 4, 8. Entonces, sería de A en DT es 8pi raíz de 2 ft por segundo. ¿Sí lo es? Sí. Entonces, vamos, se los voy a cambiar. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a decir que la onda, no seas, aunque es que se va a sonar raro, que se expanda no circularmente, sino de otra figura. Vamos, yo sé que a ustedes les confunde bastante como las cosas de volumen, de áreas, así es, entonces, voy a poner un ejemplo. Así es, digamos, puede ser algo que me voy a acabar, me voy a inventar, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un círculo. Tenemos una esfera, ¿sí? Para que yo pueda hacer esferas perfectas, se me ha olvidado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer que esto parezca una esfera. Bueno, la parte de arriba, entonces, que no sea radio. Listo, vamos. Nos van a decir que la esfera, normalmente, pues, las, normalmente no, siempre. Las esferas tienen un radio, ¿sí? Entonces, yo he visto ejercicios raros de estas, pero bueno. Yo creo que en el CIRB1, que eran dos esferas concéntricas. Pero primero hagamos esto. Entonces, te pueden decir un ejemplo. El volumen de la esfera, la variación del volumen, ¿sí? Con respecto al tiempo, digamos que va a expandir, digamos que puede ser un ejemplo. La expansión de un gas en un globo, ¿sí? Entonces, simulas el globo como si fuese una esfera. Y entonces, es como si estuviese entrando, el gas se calienta y cuando se calienta el gas se expande. Y eso va a hacer que el globo, pues, va a crecer. Y va a crecer como de una forma de esfera. Y entonces, cada vez va a haber más volumen. Entonces, nos van a decir de un ejemplo que el cambio del volumen con respecto al tiempo es dos metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, nos van a decir cuánto cambia, cuánto es el cambio del radio, ¿sí? Cuando el radio valga, cuando, si el radio inicial es de dos, voy a poner de un medio metro, ¿sí? Entonces, igual. Aquí es igual el volumen de una esfera. A cuatro tercios de pi por r al cubo. Deligo a la derecha, deligo a la izquierda, me queda de b en dt. Cuatro tercios de pi por dos r al cuadrado por dr en dt. ¿Listo? Voy a pasar a otra página. Entonces, tenemos db es igual a dt. Listo. Entonces, esto lo conocemos. Yo dije que era dos, ¿cierto? Y lleven cuidado con las unidades porque hay, profesor, que son todos raros y que le dan, digamos, la variación en metros y puede ser que le den el radio en centímetros. Entonces, lleven cuidado. Todo tiene que ver en las mismas unidades. Si van a manejar metros, todo tiene que ver en metros. Centímetros, igual centímetros, milímetros. Todo tiene que estar en milímetros. Dice, entonces, esto es dos. Nos va a quedar dos igual a cuatro tercios de pi que multiplica dos. ¿Y cuánto dije que era el radio? El radio era un metro. Medio metro, perdón. Por un medio. Este es un medio que va al cuadrado. Al cuadrado por dr en dt, ¿cierto? ¿Hasta acabamos bien? ¿Vale y Cami? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, acá simplificar. Entonces, nos va a quedar dos igual cuatro. Este cuatro se va con este dos porque ese dos se le va al cuadrado y queda como un cuatro. Entonces, sería dos pi tercios por dr en dt. Entonces, vamos a despejar dr en dt. Entonces, este tres pasa ya a multiplicar y va a quedar como seis. Este dos va a pasar allá a dividir y es como si estuviese dividiendo dos entre dos, ¿cierto? Entonces, simplemente nos va a quedar que dr en dt es 3 sobre pi. Pi es por segundo. Sí, sí, ¿sí vamos bien? Sí. A veces siento que el micrófono se me apaga, no sé. ¿Sí me escuchan bien? No, no, sí te hemos escuchado súper bien. Dale, listo. Entonces, sí lo entendieron. ¿Ves qué es? Entonces, partir de una función de volumen o de área o de cualquier cosa que te den y derivarla y despejar lo que te piden, ¿sí? Entonces, acá te pueden decir al revés. Te pueden dar el radio y te pueden estar pidiendo cuánto es la variación del volumen, ¿sí? Y lo único que van a hacer es derivar. Deriva a la derecha, derivar a la izquierda, reemplazo. Entonces, ¿qué datos conozco? Entonces, acá te pueden decir, listo, esto ya sería un inciso, el inciso A, digamos, puede haber un inciso B. ¿Cuánto es la variación del radio cuando el volumen, ¿sí? Venga, no sé, medio metro cúbico, ¿sí? Entonces, volvemos a la fórmula. ¿Cuánto es DRN de T? DRN de T es 4, bueno, voy a reemplazar acá, sería 8 tercios de pi. Espérame, espérame, porque yo creo que no despeje esta fórmula. Esto que está acá lo voy a dejar en función de la variación del volumen, ¿listo? Entonces, yo sé que esto es 2, pero entonces no voy a reemplazar el radio, entonces nos va a quedar que 2 es igual a 4 tercios de pi por 2 por R al cuadrado por DRN de T, ¿listo? Entonces, este 2 se va a ir con este 2, entonces me va a quedar que DRN de T, ¿sí? Va a ser igual a 3 pi cuartos sobre el radio al cuadrado. Y ya, esta es la variación del volumen, ¿sí? Entonces, si tú puedes fijarte, él depende de dos parámetros, de la variación del volumen y de la variación del radio, y el radio en ese momento. Entonces, si nos dicen que el volumen es un medio metro cúbico, entonces podemos despejar el radio, entonces eso es igual a medio metro, 4 tercios de pi por R al cubo, ¿sí? Esta es la fórmula del volumen de una esfera. Entonces vamos a despejar, entonces nos queda 3 sobre 4 por 2 por pi, esto es igual a R al cubo, y esto es 4 por 2, 8, 3 centavos de pi, es igual a R al cubo. Entonces, el radio es igual a la raíz cúbica de 3 sobre 8 pi, ¿sí? Entonces, listo, tengo la fórmula de allá, entonces la vuelvo a reemplazar, entonces sería DR, esto va a dar un número, ¿sí? Entonces no se preocupen, incluso lo voy a poner ahí como para que no me maten la casa, porque a mí también me estresa ver tantas raíces y eso. Yo soy fan de que denme un número y ya no se pongan allá un montón de términos. Es que con las raíces sería más complicado. Creo que sería 3, pero igual es un número, o sea, lo que pasa es que a los profesores les gusta como manejar como todo así tan, que quede todo lindo, todo así todo matemático y eso. 0,49, 23, entonces una aproximación es esta. Es lo que más o menos, hay otro chorro de decimales, pero voy a dejar eso. Entonces te va a quedar 3 pi sobre 4 R al cuadrado, entonces sería 0,492 al cuadrado. Listo, y esto va a dar un numerito, que sería 3 R sobre T igual, entonces ahora voy a hacer esa operación. Sería 3 por pi sobre 4 por 0,4923 al cuadrado. 9,72 metros por segundo. Entonces, ¿listo? Yo por qué puse FET... Ah, no, este es el ejemplo. ¿Por qué puse FETES? Ya. Estoy traumado con el sistema de medidas inglesas. Listo. Entonces sí, es que esa sería la variación del radio. Y lo que es importante es llegar a esta fórmula, ¿sí? Que, pues es lo más... Incluso te pueden decir, ahora el volumen va a variar 5 metros cada segundo, entonces tú vuelves y haces lo mismo. En vez de poner acá 2, entonces no pones 2 y pones, solo pones ese un 5. Y reemplazas y haces exactamente lo mismo, ¿sí? A ver, ¿qué otro...? Vamos a hacer... ¿Te puedes preguntar uno? Dime, sí, claro. Los que quieran. Es que específicamente, estos son los de la tarea que vale y yo, los estábamos leyendo hoy, pero no nos habíamos... No nos habíamos... No, mira, eran estos... ¿Ese no lo habíamos hecho? No. Es que aquí hay dos ángulos. Entonces yo aquí le expliqué... Ay, no, fue otro chico que le expliqué este ejercicio. Yo sé que creo que lo tengo por acá, mira. No sé si fue... No sé si fue en el helico, pero como en el mar. ¿A ustedes no les expliqué esto que está acá? De una escala era de 20 pies. ¿Esto que está acá es de usted? ¿Eso que está allá? ¿Y eso? ¿Y eso? Sí. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es de tú? ¿De ti? ¿Esto también? ¿Esto es tu problema? Bueno, vale. Pues es igual que esto. Entonces vamos a hacer. Pero es que... O sea... Es que no sé cómo se hace cuando hay dos ángulos. Vamos a mirar. Lo que siempre hay que encontrar como una relación que empareje las dos variables que vamos a analizar, ¿sí? Entonces sí es que cuando tú haces áreas, siempre depende de otra. El área depende de una o dos variables. La de un triángulo, base por altura. Pues depende de la base, depende de la altura. La de un círculo, depende del radio. La de... No sé. De un... Junio Lip se depende de su foco vertical y su foco horizontal. Así, figuras de un cuadrado, base por altura, de un rectángulo, base por altura. Entonces es que entonces dependen de otras variables. Tú tienes que relacionarlas como puedas. No le echo más carreta. Voy a hacer esto. Listo. Entonces tenemos una escalera de la mente. Pies está apoyada contra un muro de una casa. La parte superior de la escalera se deslicia. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo. Entonces es como que estemos deslizándonos hacia abajo, hasta acá, con una velocidad, supongo, que nos van a decir medio pie. Entonces, esto es medio. Pie por minuto. ¿A qué razón se aleja el muro? ¿A qué razón se aleja del muro la parte inferior de la escalera? En el instante en que la parte superior de la escalera está 18 pies, por arriba del suelo. ¿Listo? Entonces, en la primera, ¿no? Entonces, vamos a poner acá en el 16, ¿no? Entonces, esto hay que reducirlo a un triángulo. Entonces, un triangulito. Venimos acá. Y venimos acá. Entonces, esta es nuestra escalera. Y entonces, una se va a alejar. Hacia acá, ¿sí? Y la otra se va a venir hacia acá, ¿sí? Entonces, básicamente le vamos a llamar dos variables. Entonces, vamos a llamarle a esta X. Y a esta le vamos a llamar... Bueno, en realidad es el revés. Vamos a llamarle a esta Y. Y a esta le vamos a llamar X. ¿Listo? Nos dicen que cuando valga... Esto vale 18. Y nos están diciendo que cuando esto sea 18, ¿sí? Entonces, podemos calcular esta distancia que está acá. Pero, podemos... Sí, sí podemos. Porque hay que tener en cuenta... Y necesito preguntarles algo acá. Esta va a ser... Este es nuestro origen, ¿cierto? Esta distancia X va a ser toda esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ya va a aumentar si la escalera va cayéndose. Y la distancia Y, que es de esta hasta acá, va a ir disminuyéndose. Eso sí lo tienen claro, ¿cierto? Sí se ve visualmente que está disminuyendo una y la otra está aumentando, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, ¿qué pasa con el 18? ¿El 18 aumenta? ¿Disminuye? ¿La longitud de la escalera aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué creemos? No cambia. Sigue igual. Listo. Perfecto. Eso es lo que querían que vieran. Esta joda es constante. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la hipotenusa y un triángulo? ¿Ok? Esto va a ecuadar, ¿no? Aquí está ecuadar, más, decorado, más... ¿De qué es Z? 18 al cuadrado es igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la derivada, si yo derivo todo esto, me va a quedar que la derivada de una constante a que es igual a cero, ¿cierto? De eso estamos de acuerdo, ¿no? Y la derivada de 2X nos va a quedar 2X por DX sobre el tiempo. Estamos diriando con respecto al tiempo, porque queremos saber qué le pasa a esa distancia de X cada vez que se va cayendo, cada vez que el cronómetro va avanzando. Entonces, puede ser que la coordenada de X va aumentando y la coordenada de Y va a diminuendo. Es más X. Esto es 2Y por DY en DT. Nosotros conocemos esto que está acá, ¿cierto? Que es la variación, ¿sí? Que es un medio, ¿cierto? Esto es un medio, ¿listo? Y queremos saber cuánto vale de X en DT, ¿sí? Qué tanto está avanzando la escalera, ¿sí? O se está resbalando, digamos así. Entonces, vamos a despejarlo. Vamos a pasar allá. Entonces, sería menos 2Y por un medio. Vea, no sé si es claro, pero este 2 y este 2 se cancelan, ¿sí? Porque es como si sacaras un factor común y lo pasaras a dividir. Y 0 dividido en 2 daría 0, ¿sí? No sé si, es que yo a veces hago las cosas como muy rápido, o sea, como las pongo en mi mente y se me olvida que, se me olvida como el paso a paso. Pero ahorita vamos a hacerlas así. Entonces, es como si tuvieras 0 igual y sacaras factor constante, factor común en 2. Entonces, te queda X de X de T más Y por de Y en de T, ¿sí? Entonces, tú pasas este 0 a dividir y te queda 0 dividido entre 2. Y esto, pues, es 0, ¿sí? Entonces, por eso queda solo esta expresión de acá. Entonces, me va a quedar que 0 es igual a X por de X en de T más Y por de Y sobre de T. Entonces, voy a pasar a restar, entonces me quedan menos Y sobre de Y en de T es igual a X por de X en de T. Esa X que está allá la voy a pasar a dividir. Entonces, me queda Y menos X. ¿Cuánto es esto? Digamos, de hecho, que era un medio, ¿cierto? Esto es un medio, entonces voy a poner por un medio. Y esto es igual a de X en de T. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí. Listo, entonces vamos a calcularlo. Entonces, primero voy a de X en de T. Es igual, pero importante. La escalera, la coordenada ya está aumentando o disminuyendo? Disminuyendo, ¿cierto? Entonces, no es un medio, sino menos un medio, porque estamos disminuyendo, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que sería menos Y sobre X por menos un medio. Y este menos por menos nos daría mal, ¿cierto? Entonces, vemos que A de X, este que indica de X en de T, sería A, Y sobre 2X. Entonces, nos están diciendo que Y en ese momento vale 18, ¿cierto? Entonces, ponemos de X en de T va a ser igual a cuánto vale Y de 18 sobre 2X. ¿Y cuánto valdrá X? Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener ese triángulo. Esto va a medir 18, esto va a medir 18, esto va a medir X. Entonces, X va a ser igual a la raíz de 18 al cuadrado. Espérate. En el instante que la parte superior de la escalera está a 18 pies por arriba del suelo. Eso no puede valer 18. Ah, es que la barraca escalera a mí es 20 pies. Ok. Yo sí, voy a decir. 20 y 20. Ay, mala mía por no leer el enunciado. 20. ¿Dónde pusimos 18? En ningún lado, ¿cierto? Esto a mí es 20. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, esto sería 20 al cuadrado menos 18 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Pues, entonces, volvemos. X sería raíz. ¿Cuál es la raíz de 76? ¿Cuál es la raíz de 19? O, en decimal, 8,70 y... 78 metros, ¿no? Creo que son metros o pies, ay, Dios mío, son pies. Y eso. Listo. Entonces, ya tenemos cuánto es X. Voy a poner acá por el momento raíz de 76. Para hacer un truco acá. Se me va a quedar de X en de T. Es igual, 18 entre 2, 9, ¿cierto? Esta sería la razón de cambio en unidades de pies por minuto. Eso es lo que se aleja de la escalera. En esa dirección. ¿Sí quedó ahí todo chévere, claro? Sí, sí, mucho mejor. Listo. Entonces, ahora nos dice... Considere que la escalera cuya parte inferior se desliza alejándose. Ya sabemos que la parte inferior se desliza alejándose. Dice, demuestre que la razón con la que crece teta 1 es la misma con la que crece teta 2. Esto es mucho más fácil en realidad. Entonces, mira. Tienes el triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es los triángulos. Entonces, esto es teta 2, ¿listo? Esto es teta 1. Esto le llamamos X, esto le llamamos... ¿Por qué las X les pongo Y de 10.000? Esto no lo vayan a hacer ustedes. Listo. Esto mide 20. Sabemos que los 20 se mantienen constantes porque la escalera en ningún momento crece. Aunque sería un ejercicio chévere decir que en un momento se despliega a otra escalera. Como para embolizarla. De pronto sería chévere hacer uno así. Bueno, entonces, vamos a hacer una relación trigonométrica, ¿listo? Nosotros sabemos a qué es igual el seno de teta, ¿cierto? Vamos a hacer el teta para teta 1. Seno de teta 1 a qué es igual. A X sobre 20, ¿cierto? Entonces, deriva a la izquierda, deriva a la derecha. Entonces, la derivada de seno, poseno. Por la derivada interna que sería de teta 1 sobre de t, ¿listo? La derivada de la derecha, entonces sería de X sobre de t por 1 sobre 20, ¿sí? Vamos a sacar... ¿Ven? ¿Hola? Sí, sí, sí. Listo, entonces. La variación de teta 1 es igual a de X sobre de t por 1 sobre 20, coseno de teta 1. ¿Listo? Esa es la derivada, la variación, ¿listo? ¿Cuánto vale de X en de t? 9 sobre raíz de 76. Entonces vamos a reemplazar ahí. Entonces, de teta 1 sobre de t va a tener que ser igual a 9 sobre raíz de 76, que multiplica a 1 sobre 20, coseno de teta 1. Y teta 1, aunque no sé si acá podríamos usar medias. No, no vamos a usar medias, pero discúlpenme en ahí. Vamos a usar solamente las letras. ¿Recuerdas que te había dicho que la variación del ángulo con respecto al tiempo, la variación de X con de t es esto de acá? Entonces voy a reemplazarlo, ¿sí? Entonces de X en de t es Y sobre 2X, ¿sí? Que multiplica a 1 sobre 20 por coseno de teta 1, ¿sí? ¿Vamos bien acá? Sí. Esa va a ser la variación teta 1, ¿listo? Entonces se va a llamar la ecuación 1. Vamos a hallar la variación de teta 2. Entonces teta 2 es seno de teta 2, ¿a qué es igual? A Y sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de teta 2 por de teta 2 sobre de T es igual a de Y sobre de X por un 20A. ¿Listo? Vamos a llegar a esta ecuación acá porque ya quedó muy estrecha. Entonces me queda aquí. De teta 2 sobre de T es de Y en de X. De Y en de X. De Y en de T, Dios mío. De T. De Y en de T. Por 1 sobre 20 coseno de teta 2. ¿Listo? ¿Y cuánto vale de Y en de T? Nos dice el enunciado que vale un medio, ¿cierto? Entonces ponemos un medio. Entonces sería de teta 2 sobre de T va a ser igual a un medio. Por 1 sobre 20 coseno de teta 2. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Voy a seguir reemplazando. De teta 2 sobre de T va a ser igual. Entonces 2 por 20 es 40. Entonces nos queda 1 sobre 40 coseno de teta 2. ¿Listo? Esta es la variación de teta 2. Pero si tú miras esto es de teta 2 y de teta 1 sobre de T es igual a Y sobre 40 X coseno de teta 1. ¿Listo? Si tú miras como que no se están pareciendo ya mucho, ¿cierto? Entonces vamos a seguir simplificando. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Volvemos acá con el triángulo. Entonces, recuerden que esto es Y. Y esto es X, ¿cierto? Entonces, esto es teta 1. Esto es teta 2. Al revés. Esto es teta 1, ¿cierto? Esto es teta 2. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de teta? Entonces, coseno de teta 1 es... Recuerden que esto es 20. 20 sobre... ¿Cuánto es el coseno de teta 1, chicas? 20 sobre qué. ¿A qué es igual el coseno de teta? La hipotenusa, digo... El cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, para el cateto adyacente de teta 1. ¿Y? ¿X? Sí. No, ¿y? Ese es el opuesto. 20. ¿Y cuál es el coseno de teta 2? X sobre 20. Vamos a reemplazar. Vamos a baquear. De teta 2 sobre de T es igual a 1 sobre 40. ¿Cuánto es coseno de teta 2? Acá está. X sobre 20. Entonces, esto da... ¿Cómo se calculó eso? ¿Dime? O sea, es que hay una variable adentro. No sé cómo se calcula. ¿Cuál variable? Es que ya tienes coseno de teta. Mira. Esto es coseno de teta. ¿Sí? Pero es a X. ¿Cuál es X? O sea, 1 sobre 40 por coseno de teta 2, que es X sobre 20. Pero... Mira, espera, espera. O sea, ¿cómo se calcula ahí? ¿Tienes? X sobre 20. Está acá. ¿Cuál es esa distancia? No, pero esto es teta 2, perdón. No, eso es una... Es X, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero está... O sea, X, recuerda que no es fija. Él ya varía con el tiempo, ¿sí? Pero nos están pidiendo demostrar que... Que... Digamos que son las mismas. Entonces, simplemente tú dices X. Y ya. X es un número. Entonces, te queda 40 por coseno de teta 2. ¿Y cuánto es coseno de teta 2? X sobre 20. Entonces, maquiar. Esto es igual a 1 sobre... 40 sobre 20, 2. 20. 2, sí. 12, medio de X. Ahora vamos para de teta 1 en dt, que se ve como más chévere. Entonces, sería Y sobre 40X. ¿Cuánto es coseno de teta 1? Y sobre 20. Entonces, nos va a quedar que esto es igual a Y sobre... Entonces, 4 dividido... 40 dividido en 20, 2XY. Esta Y se va con esta Y y nos va a quedar que de teta 1 sobre dt no es más que 1 sobre 2X. Es decir, no tuve que poner ningún número, ¿sí? Porque simplemente X es una variable. Entonces, acá la vas a tener. Son exactamente las mismas. Y acá quedamos... Es que cuando tú demuestras, tú no demuestras con números. O sea, demuestras con variables. Entonces, acá estás demostrando que para cualquier variable de X... O sea, entonces, digamos, si X vale 5 metros. Entonces, va a ser esa variación. Es manejar como tal las identidades trigonométricas. Y eso sí va a tener que manejarlo. Porque en todos los triángulos pueden preguntarse la variación del ángulo con respecto... No sé. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Una variación de este ejercicio. Entonces... Otro ejercicio. Vamos a poner un triángulo. Y vamos a decir que el área, ¿sí? Tenemos que la variación... No. Ese ángulo... Ese triángulo, ¿sí? Va a tener un ángulo acá, teta. Va a tener acá un ángulo otra vez. Teta 1, teta 2. Su hipotenusa. Entonces, vamos a decir que inicialmente tiene una hipotenusa de 10. Tiene acá un lado de 5. Voy a poner una terna pitagórica mejor. Esto vale 25. Esto vale 4. Y esto vale 3. Vale 25. ¿Listo? Entonces, ahora nos están diciendo... Que... A ver... Digamos que nos dicen que el área de ese triángulo varía... 2 metros al cuadrado por segundo, ¿sí? Entonces, nos están pidiendo... ¿Cuánto varía... Teta 1. ¿Cuánto es dt? Está 1 en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Es la pregunta. ¿Qué se les ocurriría en este momento? Que no sea llorado. También coseno de 3 sobre 5. Primero hay que asignar variables. Entonces, nos están dando el área, ¿sí? ¿A qué es igual el área de un triángulo? Nos están dando la variación del área. No el área. La variación del área. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, voy a llamarle a esto la variable base y a esto la variable altura. ¿A qué es el área de un triángulo? ¿A qué es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Listo? Acá falta otro dato, pero ahorita lo voy a dar. Base por altura sobre 2. ¿Listo? Tenemos la variación del área. Entonces, tenemos ese dato. Vamos a utilizarlo. Derivemos el área. Entonces, sería DA en DT a que va a ser igual. Entonces, sería la base. Entonces, sería la derivada de la base por el tiempo por H. H, ¿sí? Sería la derivada de 2, ¿sí? Sería más la base por DH en DT, ¿sí? Y todo esto sobrevivido en 2, ¿sí? ¿Sí entendieron esa derivada? Hola. Sí, 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 sí. Yo la entendí. ¿Cami la entendió? Sí. Ok, listo. Listo, entonces, vamos a seguir trabajando. Entonces, me va a quedar que este 2 que está ya dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, me queda 2 veces la derivada del área con el tiempo va a ser igual a la derivada de la base con respecto al tiempo por la altura más la base por la derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Listo? Si ves que la... ¿Yo cuánto dije que era? 2 metros. Entonces, sería 2. Acabo de reemplazar, ¿no? O sea, de que esto vale 2, entonces me va a quedar 4, ¿listo? Entonces, 4 es igual a DB DT por H más la base por DH en DT. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende la variación del área? De estas 2 cositas, ¿cierto? Entonces, hasta el momento no se puede hacer el problema. Porque necesito conocer, aunque sea una de las 2. Entonces, voy a ponerla. Voy a decir que la variación de la altura con respecto al tiempo va a ser 1 medio. ¿Listo? Este dato se lo tendrían que dar, ¿sí? Porque no se puede hacer el problema. No se puede relacionar... Aunque no, mentiras, espera. Espera un momento y cuál sí sale. Porque sí que me acabo de inventar el ejercicio, entonces es como que... No sé aún si se pueda solucionar de esta forma. Entonces, vamos a hacer ahí. Pero, espera, es que yo también tenía otro ejercicio y pues creo que... Dale, envíalo. Envíalo, 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 envíalo. Este sería R. Entonces, me va a quedar que... Sí, los puedo relacionar con los tangentes. Tangente de Teta 1. Es igual a H sobre B. Entonces, me va a quedar que se cante al cuadrado de Teta. Porque Teta en Teta es igual a la derivada de H en T. Entonces, me va a quedar que H en T por 20. Entonces, me va a quedar que se cante al cuadrado de Teta, porque Teta en T. Teta es igual a la derivada de Teta, porque Teta en Teta es igual a la derivada de Teta. Teta es igual a la derivada de Teta, porque Teta es igual a la derivada de Teta, uy? Teta es igual a la derivada de Teta. Virgen, si se podía hacer pero sale muy difícil, olviden este ejercicio Dale y ya te lo mandé Voy de la manda, mira Ah, yo la tengo acá, era la otra, sí, que está en la foto Ok Listo Vale Ya Un ratico y me Y qué se les ocurre aunque sea por encimito Dime Piénselo un momentico y díganme qué se les ocurre Ah, ok Entonces, tenemos una polea se puede hablar de un muelle 18 a 15 pies por arriba de la superficie del agua un bote pequeño jalado hacia el muelle por medio de una cuerda en la polea y una cuerda está unida a la prueba del bote a tres pies antes de la línea Ajá Si la cuerda se jala a ración constante de un pie por segundo que van rápido se aproxima al bote al muelle cuando se encuentra a 16 pies Ok Primero siempre intenten relacionar todo como con figuras geométricas ¿no? Entonces de una vez pueden ir cercando que este es un triángulo Entonces este es un triángulo hasta aquí yo en estos triángulos hasta acá hasta acá para tener una altura de tres pies ¿listo? Ahora el bote está desplazando hacia acá Entonces la distancia del bote va a ser esta distancia de acá y la voy a llamar X ¿listo? Ahora la cuerda la están tirando hacia allá ¿sí? Entonces le va a llamar a esa cuerda H ¿listo? Es aquí no sé como hipotenusa ¿no? O le va a llamar L en realidad mejor L Y la altura de ese triángulo ¿va a variar? ¿Ustedes qué dicen? ¿El muelle en algún momento va a crecer? ¿O se va a poner más chiquito? No Entonces 15 Ahora nos están diciendo que en el instante mostrado pues esa distancia es de 16 hasta acá ¿listo? En el instante ¿no? En el instante vale eso Entonces nos preguntan ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto qué? ¿cuánto se aproxima al bote? Entonces esto es 15 ¿no? 15 es de aquí hasta aquí y esto le voy a llamar Y ¿la distancia de Y cuánto es? ¿cuánto creen que es? El día 15 menos 3 ¿cierto? Sí Y esto es 12 Y va a crecer ¿va a incrementar en algún momento? ¿de qué depende de Y? De la altura del bote ¿no? ¿y el bote en algún momento se vuelve más grande? ¿o hay algo? Ajá L por DL en DT igual a 2X por DX en DT ¿qué pasa con la derivada de Y? recuerden que esto no es Y bueno, sí es Y pero en realidad esto es 12 al cuadrado ¿sí? Esto se mantiene constante entonces su derivada se hace 0 y sale D2 se va con este 2 y nos queda que de X en DT no es más que L por la derivada de L en DT ¿y cuánto vale esto? ¿qué vale acá? nos están diciendo esto es lo que se mueve la cuerda nos dicen que vale 1 entonces va a quedar L por 1 sobre X esta es en ecuación ahora vamos a empezar con los valores nos va a quedar que de X en DT va a ser igual L ¿cuánto vale L? dice que una por la bueno para eso nos dan esto entonces sabemos que esto va a ser igual a L es la raíz recuerden que esta distancia le había dicho que era 16 entonces era 16 al cuadrado más 12 al cuadrado ¿cierto? eso sería igual ya les digo 16 al cuadrado más 12 al cuadrado 20 L es igual a 20 entonces va a quedar si preguntan de dónde salió ese 20 ya saben de dónde sería 20 el 1 lo voy a quitar pues porque 20 por 1 es 20 y X pues vale 16 ¿no? y esto es de X en DT va a ser igual a 5 cuartos 10 por segundo entonces esa es la velocidad básicamente esa es la velocidad con la que se jala el bote ¿sí? ¿sí la ven? ¿vale? sí ¿a qué hora tienen mañana esta es parcial o quiz? es un quiz listo ¿tienen otro ejercicio o quieren hacer otro de clase? pues es para mi pero pues yo creería que eso es pero es para que creo que había uno que a mí tenía dale envíalo y yo acabo de dar qué rabia que no pueda transmitir desde el iPad directamente al enlace de YouTube o sea no puedo transmitir desde el iPad en vivo hacia YouTube y se pierde la calidad cuando transmito desde la cámara hacia cuando transmito de acá hacia el computador como que se pierde un poquito de fluidez un poquito no un montón bueno me envían el ejercicio Cami Cami está como dormida es mi impresión no, no, no o sea ella me avisó que iba un segundo al baño pero pero ya tenía duda de este pero ya volví a esperar ya ahí te lo monté hay tres ¿cuál hacemos? pues o sea es que creo que todos se conectan ¿no? entonces pues o sea tocaría sí o sí como pues el el 30 y y pues de pronto pues intentamos nosotras hacer como los otros y si algo te escribimos como para pues igual siento que ya los has explicado bastante entonces creo que ya podríamos como hacerlos intentarlo se los voy a plantear para que lo intenten ustedes listo entonces tienes voy a leerlo entonces nos dice un tanque de agua en forma del cilindro circular recto de 40 pies de diámetro se drena de modo que el nivel del agua disminuye no el 30 no tiene nada que ver con el con el el 32 el 30 y el 31 si están conectados un tanque de aceite de forma del cilindro no todos son diferentes vale no pero igual hagamos el 30 vale listo entonces vamos a imaginar un tanque de agua en forma de un tanque de cilindro una caneca mejor dicho tenemos acá una caneca entonces esa canequita o ese tanque va a estar llena tiene agüita y nos dicen que tiene 40 pies de diámetro entonces recuerda que el diámetro es la distancia que hay de aquí hasta acá entonces esto es 40 pies y nos dicen que el agua disminuye a razón de 3 medios entonces pies por minuto pero nos están diciendo que es el nivel del agua dicen que rápido de crecer el pulmón del agua siento que acá falta una variable pero bueno simplemente vamos a ya llegó Cami o siguen en el baño hola hola no sé bueno porque ella era la que tenía la duda o era esto pues pues era Cami pero pues ¿la esperamos? ¿la esperamos? dile si si dame dos segundos dale hola perdón es que mi mamá me estaba llamando ok listo ya hicimos ya hicimos como 20 ejercicios ¿tú alcanzaste a ver este? Cami no ¿y este? sí ese sí ese sí ese todo sí te voy a explicar así rápido para que mira resulta y pasa que en este de acá nos dicen que esta lanchita que está acá se está jalando con una polea que había acá así y entonces como hablan hacia acá este barquito esta lanchita va a empezar a avanzar hacia acá entonces lo que le estaba diciendo a Vale era que primero es identificar como que la forma geométrica si tú ves acá se forma como un triangulito así un triangulito de acá entonces yo le decía a Vale que si esta distancia de acá de 15 pies que es la misma de acá ¿por qué pasó? ¿cómo se? ¿me escuchas bien? se salió un anuncio ahí todo raro no, es que se me salió pero ya, ya volví ok, listo entonces te decía que formamos este triángulo que está acá ¿sí? y le decía a Yoa Vale que esta distancia de 15 pies ¿sí? en algún momento cambia o sea a medida que jalan el botecito se va a ir como que acercando ¿sí? pero si tú te das cuenta esos 15 pies nunca varían ¿sí? porque es la distancia que hay de aquí hasta el muelle es como si el muelle empezara a crecer le salieran como paticas y empezara a crecer o se volviera más chiquito ¿sí? entonces eso no va a pasar igual esta distancia que hay de aquí hasta acá esa es la altura que tiene el barco y el barco en algún momento se vuelve más grande o se vuelve más chiquito o no entonces eso es algo que es constante por ende esta altura que yo le puse esa variable va a ser una constante que es de 12 ¿sí? que sería esta altura de acá menos la altura del bote sería 12 hacemos Pitágoras Pitágoras nos dicen que la hipotenusa al cuadrado es igual a los caltetos al cuadrado entonces nos queda dl al cuadrado x al cuadrado igual a esto al cuadrado ¿no? entonces nos va a derivamos entonces nos va a quedar 2l por dl en dt y la enunciada nos dice que esto vale 1 por eso puse 1 acá igual a 2x por dx en dt ¿por qué no puse nada acá? porque pues como esto se mantiene constante su derivado va a darse tercero así ¿listo? entonces como esto es 1 entonces me va a quedar tan celestinos con este 2 para si esto acá a dividir entonces me va a quedar que simplemente l por 1 que sería este de acá dividido en x entonces reemplazo ¿cuánto vale l? l no nos decían pero nos dicen que esto haría 16 nos dicen que cuánto el muelle se encuentra 16 pies de este este sería pues el muelle entonces esto vale 16 ya conocemos cuánto vale y que es 12 entonces l por ende va a ser la raíz cuadrada de los calcetos al cuadrado nos da que es 20 entonces reemplazamos ¿cuánto vale l? l vale 20 x cuánto vale en ese instante vale 16 entonces nos están diciendo que ese bote lo están arrastrando con esta velocidad que sería 5 cuartos de 10 por segundo ¿listo? les pueden preguntar cuál va a ser la velocidad con la que el bote se mueve y también va a tener tendrán que hacer lo mismo recuerden que de x en dt es una velocidad entonces volvemos ahora a este nos dicen que tenemos un tanque ¿sí? de formas cilíndricas de un cilindro recto ¿sí? y nos dicen que se está drenando agua ¿sí? entonces digamos como si acá tuvimos acá un huequito y estuviésemos drenando agua por acá ¿sí? entonces nos están diciendo que un ejemplo digamos que el tanque va a tener una altura h ¿sí? entonces voy a hacer más o menos la silueta casi como el agua entonces tenemos al agua acá y por acá va a empezar a gotear ¿sí? se está drenando ¿listo? entonces nos están diciendo que esa altura h decrece con una rapidez entonces de h en dt es 3 medios de pie por minuto ¿listo? entonces nos están diciendo bueno si la altura decrece entonces ¿cuánto está decreciendo el volumen? entonces perfecto vamos a hacer entonces ¿a qué es igual el volumen de un cilindro? a el área de la base sería pi por r cuadrada por su altura vamos a derivar quiero que miren algo acá aparentemente hay dos variables si las hay el radio y la altura la altura cambia con el tiempo cuando yo si yo empiezo a drenar esto ¿qué le pasa a la altura? se vuelve más bajita ¿cierto? se empiece a disminuir el nivel pero ¿qué le está pasando a los radios? ¿sí? el radio recuerden que pues el radio es la distancia que hay pues de aquí hasta acá ¿no? es dos veces el diámetro ¿sí? vamos a imaginar que es que le está pasando el diámetro en algún momento el tanque agarre y empieza a hacerse más chiquito ¿no? ¿cierto? lo único que está bajando es el agua el tanque sigue con un radio constante a menos de que compren otro tanque y sea más chiquito ¿sí? o sea sigue igual entonces el radio es algo que es constante ¿sí? entonces es como si esto fuese una constante entonces vamos a derivar sería pi ¿cuánto va? como es una constante simplemente pues voy a poner el valor el radio en este caso sería igual a la mitad del diámetro que sería 20 entonces sería pi por 20 al cuadrado por h ¿cuál es la derivada de h? entonces sería de h en dt ¿listo? entonces sería de b en dt no es más que 20 al cuadrado es 200 creo que es 400 400 entonces me va a quedar 400 pi por dh en dt ¿y cuánto vale dh en dt? 3 medios ¿cierto? entonces sería por 3 medios y esto nos quedaría 4 entre 2 sería 2 y 2 por 3 esto nos quedaría 600 entonces la variación del volumen es 600 pi pies por minuto esa es la variación si si entendiste Cami y Vale si 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 Cami yo 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 que si ah y Valentina que de verdad no la identifico con quien habla cuando no tranquila bueno voy a hacer que la entendiera vamos a hacer el 31 y yo me tengo que ir ya entonces pues no sé te lo voy a plantear rápido para que digas que un tanque de aceite de forma si hay pero es que ese es el mismo lo que pasa es que uno le están sacando agua y al otro le están mintiendo y ya es lo mismo pero si les voy a explicar más o menos así este de acá entonces dice que un tanque si como está acá tiene 5 metros y eh y está dividido por dos tanques por medio de una separación le dice entonces está dividido esto es otro tanque acá hay como una membrana si algo que les está separando dice que eh esta separación se mueve y con una razón de una pulgada si cuando el tanque es frontal entonces mira está eh el tanque frontal si los tanques se mueven cuando el tanque frontal se bombea a razón de un pie supongo que el tanque frontal se refiere a este tanque que está acá en el frente entonces mira que es lo que está sucediendo se le está echando agüita al tanque ¿cierto? entonces el volumen que va a haber en el tanque la variación del volumen del tanque si como tal va a ser igual a esta no importa si vayan más tanques o se corra esto no siempre va a ser esa es una variación del volumen que es lo que le estoy echando agua no está saliendo agua por ningún lado entonces el de la variación va a ser con la que se llenando entonces ¿qué pasa? esta X que está acá se va a empezar a hacer más grande si ustedes lo pueden ver ¿sí? porque se está corriendo esta cosita acá si es como si cada vez el tanque se empezara ay si en este caso el tanque va a empezar a hacerse más grande ¿no? entonces acá el X va a valer un poquito más entonces va a mantener de X en DT y eso vale una pulgada por minuto ¿listo? entonces conocen esto ¿qué es lo que tienen que hacer? se lo voy a poner acá un rapito el volumen de un rectángulo bueno y un prisma es la multiplicación de todos sus lados entonces va a ser en este caso lo que vamos a hacer es el el de la cuita entonces sería todo esto voy a imaginar que eso se corrió acá a una distancia ¿sí? corrimos esto a una distancia hacia acá ¿no? tan chan 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 ¿listo? para que vean que pues X y aumentó en realidad entonces esto sería X entonces están echando todo esto está en agua ¿listo? todo esto es agua no sé si se entiende mi dibujo todo esto es agua ¿listo? entonces el volumen del tanque es la altura del volumen del tanque no el volumen del agua del tanque ¿sí? es igual pues a la altura H por X por 5 ¿listo? entonces si yo derivo esto recuerden recuerden que H no es constante el tanque como estoy echando agua pues el va a crecer ¿cierto? y X tampoco es constante porque ¿qué le está pasando a X? está incrementando le está corriendo hacia allá entonces tiene dos variables ¿sí? si derivan esto les va a quedar de B en DT ¿cierto? entonces la derivada ese 5 si es constante voy a sacarlo acá entonces la derivada de esto sería de H en DT por X más más H por DX en DT ¿listo? ¿conocen? ¿esto lo conocen? ay Dios mío no me gusta de acordar ¿esto lo conocen? ¿sí? ¿esto lo conocen? que yo se los puse acá bueno no se los puse DX en DT es una pulgada mira acá cambiaron las unidades ¿sí ves? le pusieron pulgadas y la variación del tanque te la pusieron en pies de B esto también lo conocemos de B en DT es 1 pie cúbico por minuto acá tienen que manejar solo una unidad o bien manejan pulgadas o bien manejan pies ¿listo? pero tienen que tener las mismas unidades ¿listo? entonces conocen esto esto conocen X y H porque se le está diciendo el anunciado que ¿cuál va a ser la variación? cuando ¿cuándo qué? ¿a qué razón se le hagan? cuando el tanque frontal es de 40 pies y X entonces X lo conocen ¿cierto? y recuerden que el volumen de un tanque es como se los puse en este caso sería 5HX ¿cierto? y conocen el volumen entonces sería 50 digo 40 40 igual a 5H y nos dicen cuánto vale X X vale 4 ¿cierto? entonces de acá ya pueden conocer cuánto vale H ¿sí? porque despejan H entonces ya conocemos H también entonces ¿qué nos queda? una sola variable esto no lo conocemos entonces ya conocemos todo lo demás solo nos falta de H en DT entonces lo podemos despejar porque ya conocemos esto conocemos esto conocemos esto conocemos esto y esto y esto y simplemente pues superamos ahí ahí pasaría este 5 a dividir después pasaría esto a restar y ya ahí colaríamos cuánto es de H en DT ese sería todo ese ejercicio así medio planteado lo ligero ¿listo? entonces les voy a compartir el PDF desde por acá sí me hice entender se quedan callados y siente que estoy hablando yo solo no, no, no es que me quedé como si estaba mirándolo pero sí sí, sí, sí se entiende le los envío entonces ahí está entonces queda más sí, cualquier duda me dicen ay David no entendí y si pues en el quiz necesitan ayuda pues pueden me dicen yo les colaba no pasa nada ay muchas gracias gracias en serio listo entonces nos vemos en otra ocasión hasta mañana y que les vaya bien listo chavito gracias hasta luego dale gracias que descansen chao igualmente descansen chavito 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 Gracias.